Geir Pedersen, enviado especial de Naciones Unidas para Siria, aseguró que el gobierno y la oposición sirios ha acordado empezar a expulsar reformas constitucionales. Importante paso adelante en Siria tras nueve meses sin conversaciones y varias rondas sin frutos. Geir Pedersen, enviado especial de la ONU para Siria, se reunió con los copresidentes del Comité Constitucional Sirio, formado por figuras del gobierno del presidente Bashar al-Assad, por un lado, y exiliados y representantes de la sociedad civil por otro. El Comité Constitucional Sirio es una importante contribución al proceso político, pero el Comité en sí mismo no será capaz de resolver la crisis de Siria. Por eso necesitamos unirnos, hacer un trabajo serio sobre el Comité Constitucional y abordar los otros aspectos de la crisis siria.